Sí, o sea, tendremos 90 años Y posiblemente Todavía siga en alfa Por lo que sea Como Oye, ¿y cuándo va a salir el juego? ¿Qué juego? ¿Esto es ya? ¿El alfa 997? De hecho, yo pensaba que el juego estaba abandonado Fuera coñas Ok, Joker O sea, yo pensaba que el juego estaba abandonado No, 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 no Ah, bueno Sí, intento Por ejemplo No me acordaba Mira, antes me ha pasado una cosa, Ney No me acordaba Que en este juego había Gravedad Y en el caso de la gravedad No recordaba tampoco Cómo funcionaba Bueno, pues Tuvo un pequeño percance Va a solucionar ahora ¿Qué hiciste? Porque yo posible Porque posiblemente Lo que me pasó a mí solo Que a mí nadie me lo hizo Me lo hice yo solo Básicamente Básicamente lo que pasó Y hice una parte de abajo aquí Que iba a ser la mitad ¿Vale? Porque Porque ya no voy a hacer la cueva aquí Voy a hacerlo Ahí En esa otra Parte Y claro Se me olvidó Que había gravedad Por completo Así que te puedes hacer A la idea De lo que De lo que ocurrió Esta comida que ¿En la cueva? No, 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 no O sea Estaba ampliando esto ¿Vale? Estaba todo Estaba todo hecho ¿Vale? O sea Esto de aquí Para que te hagas la idea Es Es así ¿Vale? Porque esto era Un huerto Esto era un huerto ¿Vale? Y ahí tenía recolectores De agua Tenía una Una cama Tenía de todo Que por cierto Tengo que Volverla a hacer El saco de dormir Que es con fibra vegetal ¿Vale? Y bueno A ver Cómo explico yo esto Básicamente Básicamente lo que ocurrió ¿Vale? Es que Por lo que tenía que pasar Básicamente Lo que tenía que pasar Puse un solo más Un solo bloque más Rollo por aquí Y hace todo Y yo Ah bueno Ok Y bueno Pues vuelto a empezar Sí, 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 sí Pero Pero que Me quedé con unas caras De gilipollas Es que no me acordaba Tío No me acordaba De todos modos Para lo que iba a utilizar Esta parte de abajo Ya no Dudo utilizarlo Así que lo que voy a hacer Básicamente es De vez en cuando Poner un pilar random Y Que soporte Pero yo voy a dejar La escalera ahí Por si acaso ¿Y yo por qué no? Hemos Entre un moderador mío Y yo Hemos calculado 12 Porque antes Se ha caído A los 12 ¿Dónde tengo yo el agua? Solo que por ahora Voy a hacerlo así Un poco aleatorio Daré por hecho Que el bloque de construcción También sirve Sirve como soporte Espero Espero Si Casi que me Casi que mejor Voy a prevenir antes que curar Lo peor de todo es que estuvo un buen rato ¿Sabes? Haciendo esto Tuki, 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 tuki Y de repente Y de repente subo, coloco el último Y hace todo Porque me pilló Porque me pilló Que no estaba por aquí colocando Que si no Llego a morir Llego a morir así También te digo Hubiese sido un descojones Las cosas como son No, no, eh Clip ahí Porque lo peor de todo Lo peor de todo Es que Digo En el clip Buah ¿Te imaginas que cuando estemos a punto de De Terminar esto Hace todo de repente Po, 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 po El bot Te lo pongo yo Es que el clip He sacado por mí En plan Del propio Del propio directo ¿Es este? No, vale Esto es de cuando Es de bastante Antes de entonces Tiene que ser este Este es el de la madera ¿Vale? ¿Vale? Aquí. Vale, te explico. Te puedo poner aquí el... Te puedo poner aquí directamente... A ver. Aquí está. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? hay otro clip ese es el bueno bueno quedaré por hecho que es el anterior supongo no el anterior no es 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 una de por aquí es uno de esos pero que básicamente se fue todo abajo se fue todo abajo y dije bueno vale ok hay que decir que el clip que te acabo de poner duele más no 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 ni lo de los cofres ni lo de los cofres se recuperó tampoco por cierto el bot está totalmente programado por la peña que se pasa por aquí o sea lleva cosas programadas desde 2020 para que te hagas la idea no 2021 no si 2020 va a poner una aquí por si acaso para quedarme tranquilo más que nada ah no mi moderador es él por si por si el nombre no lo deja claro es un radar no le estaba explicando la triste historia de cómo nos hemos quedado sin base antes le enseñó el clip quieres rememorarlo este lean quiere revivir mi desgracia humana no 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 pero si empezó hace poco no 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 Los suelos de antes recuerda que ya no existen ¡Eh! Sin tocar ¿Puedo matarte a flechazos? No sé cómo una serpiente me ha dado huesos Pero... Pero vale Serpiente... Yo me acabo de enterar de que hay serpientes en este juego Eh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo jugué En su momento Porque vi a Hace años O sea, sigue haciendo series Porque lo Lo vi y tal Pero vi en su momento A Bach Fernández Y dije Me interesa Me gusta ¿A cuánto está? Está barato Voy a comprarlo Sí Sí, 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 sí Han puesto un montón de cosas